¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, ahora sí, ahora sí Dime que sí, dime que sí, no, demasiado No, no, no estamos muy lejos, eh, pero el problema es Es que va muy rápido el coche, chicos, ahora sí Que no ha llegado, chicos, es que esto me está costando Mucho, eh, vamos a ver si puedo, si hay otro Otro nivel, ah, no, necesito Complete 28 or more Top pops in New York, ah, vale, vale, vale Venga, va, tenemos que completar, tenemos que Apuntar bien, tenemos que apuntar bien Chicos, es que yo le quiero poner un helado a este chico, pobrecico Es que, no, 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 se agacha y le doy No, ya he perdido la oportunidad, bueno, pues Vamos a darle la sopa a este, venga, toma Alá, condimento Condimento para la sopa Y a este vamos a ponerle un poquito De pelo, que parece que se le ha caído el pelo Pues mira, ahí tienes, el peluquín Te lo llevas puesto, mira, le queda hasta bien Vale, a ver Chicos, es que quiero intentar darle al del coche Chicos, es que lo necesito, necesito Lo necesito, lo necesito Lo necesito, lo necesito, lo necesito No, no, le he dado al otro, vamos, vamos Vamos, vamos, no Chicos, es que el coche es imposible Ah, pero puedo tirar esto A ver, no, no, no he llegado al coche A ver, puedo tirar esto, a ver Y toma ya, toma ya No, he fallado, madre mía, pues si fallo eso Ahí está Ahí está, ahora sí, ¿no? Le doy Ojo, ojo Ojo Mira, 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 madre mía Vamos, 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 vamos Alguna le tengo que dar Ah, me he quedado sin munición, espera Ah, vale, que tengo munición Vale, 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 lo entiendo, lo entiendo Tengo 25 A ver Chicos, es que hay cosas que tengo que reintentar Le doy la cabeza Sí, otra vez, chicos Yo es que quiero ponerle el helado bien fuerte de sabor, chicos A ver, ahora sí, venga, coche Pasa Vamos Por favor, por favor No, me paso Chicos, demasiado tarde Me vengo aquí ahora Vamos, vamos, vamos Ah, no, chicos Otra vez, demasiado tarde Es que es muy complicado Ahora Ahora, ahora sí No, ahora es demasiado temprano, chicos ¿Os lo podéis creer? Vamos Va bien, va bien ¡Sí! ¡Sí! ¡He ido al taxi! Madre mía, me siento realizado Venga, va Ahora ya vamos a acumular puntos Vamos a usar la ametralladora Para acumular puntos Para irnos a Al siguiente nivel Madre mía, ¿cómo acumulo puntos? Mira, mira, mira Si es que ya soy Soy, soy, soy Un tirazurullos legendario Mira, mira ¡Pum! 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 Mira los dos ¡Pum! 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 Vale Me quedan seis ñordos Que los voy a soltar aquí rápido Mira, aquí tienes uno Dos, tres Y cuatro Venga Toma ¡Ah, chicos! ¡Cómo suena! Es que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo me veo cómo suena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Míralo cómo se come el helado! ¡Mira cómo que se come el helado! ¡Cómo le gusta el helado! ¡Cómo le gusta el helado! ¡Ay, chicos! Creo que tengo que ir al baño Vale, chicos Ahora me acabo de dar cuenta Que aquí hay una lista Vale Tengo que meter tres en la papelera Eh... Bones to box Bones to trash Baby más mommy combo 50 pa... Madre mía, hay un montón Vale, vamos a intentar el de... El de... Tres in the trash ¿Vale? Vamos a hacer A ver Vamos a hacer Uno, dos, tres Mira, 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 mira ¡Pla! ¡Pla! ¡Toma! ¡Combo! Vale, 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 vale Perfecto, venga, va ¿Qué más hay que hacer? Bones to the box No sé lo que quiere decir No sé si es rebote o algo así Creo que es rebote Vamos a probarlo A ver Aquí, que caiga aquí Mira cómo apunto Mira cómo apunto Mira, 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 mira ¡Vamos! Con todo el rebote Vale, ¿qué más hay que hacer? Venga Siguiente Bones to trash ¿Vale? Hay que darle un poco de rebote Hasta la papelera Vale, perfecto Venga, aquí en el bordecito ¿Vale? ¿Vale? Es... Es la cagada más importante de mi vida Me preparo Respiro Cojo aire Apreto Y... Ha salido Y bota ¡Toma! ¡Vamos! Venga, ¿qué más hay que hacer? Baby más mom y combo Esto es complicado, ¿eh? A ver A ver Vamos a calcular este de aquí atrás A ver, a ver, a ver, a ver A ver Baby más mom Combo Combo Baby mom ¡Vamos! Chicos, ¿pero lo habéis visto? Pero qué calidad tengo Echando chuscos por el culo, ¿eh? Chicos, de verdad, ¿eh? Oh, chicos Ahora he desbloqueado la bombo A ver, ¿qué es esto? Aquí en el medio A ver ¡Wow! ¡Chaval! ¡20.000 puntos, chaval! He causado aquí la locura máxima ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Madre mía, chicos! A ver, y con rebote, y con rebote La bombo con rebote ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¡Ay, que se me ha quedado ahí! ¡Ay, casi me da a mí! ¡Madre mía, chicos! ¡48.000 puntos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Como sembrar el caos con el culo, de verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Venga, a sufrir El resto, a sufrir ¡Oh! ¡Ay! Ha sido genial, ¿eh? ¡Uf! ¡Madre mía! Vale Ya los tengo todos hechos Menos el 3 in the soap ¡Ah! Por 3 in the soap ¡Buah! Es que esto es muy difícil A ver, ¿me han desbloqueado ya el siguiente? ¡Vale! He desbloqueado este Venga, chicos Vamos a echarle un traya a este Pero ya lo vamos a ir dejando Llevo bastante rato grabando ya A ver, venga Vamos a ir a... ¡Oh! Esto es... Estoy en China Estoy en... No, en China, no En Asia En un sitio aleatorio de Asia Sí Sí Venga, vamos a empezar Tirando las vasijas al suelo Venga, perfecto A ver No le he dado las vasijas Por alguna razón A ver ahora A ver Vale, es que las vasijas no se les puede dar Bueno, yo creo Que voy a meterlo en el carro Mira, 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 mira ¡Yiii! ¡Uy! Que aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... Están... Están comiendo sopa, ¿eh? Ay, pero no puedo tirar más para allá Por alguna razón A ver Toma, toma Toma ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, venga, va A ver si puedo meterle en una carretilla de estas A ver, vamos a apuntar, vamos a apuntar Ahí, perfecto Mira, mira, mira cómo va, mira cómo va No, he fallado Espera, 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 espera Señor de la carretilla No se vaya Que es que tenía un regalo para usted Ay, de verdad, ¿eh? Qué desagradecido Ah, vale, ahora he podido pasar Espera, espera, espera Este también quiere una sopa... Quiere una sopa a cuatro delicias Sí La cuarta la pongo yo ¡Ay! Le he dado en la cabeza No No quería eso A ver A ver Mira, que tengo un regalito para ti, hombre Del carrito Ahí tienes el regalito ¡Hala! Te lo llevas puesto Vale Me falta la sopa La sopa, la sopa A ver Es que hay veces que no puedo pasar Ahora, ahora, ahora A ver La sopa Vamos a calcular Ahora Levanta la cabeza Y baja ¡Toma! Mira cómo se la come ¡Oh, qué rica! Esta tenía la cuarta delicia Vale, chicos Justo iba a despedir el vídeo De repente Fabrizio ha decidido despertarse Que por cierto Ahora os enseñaré una foto de Fabrizio Para quien no lo sepa Es una mascota que tenemos Sí Lo que pasa es que esta también aspira Y ahora ha ido Pink a pararla A ver, Pink, páralo Dile que pare de trabajar Por un rato Está debajo del armario Está debajo del armario Pues bueno, chicos Con la interrupción de Fabrizio incluida Yo voy a dejarlo por aquí Lo que os he dicho al principio Vale, chicos Si vosotros Conocíos algún juego de estos Así raros Que es para echar la risa Y punto ¿Vale? Pues decídmelo en los comentarios Y yo ahí me pongo a A súper Súper en serio Y me pongo a practicar A full Para ser un Un gran jugador De ese juego Como lo soy De este There's Pop in my soap Así que bueno, chicos Yo lo voy a dejar por aquí Quería dar un montón de gracias A los mismos del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Venga, chicos ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao!